Baila, baila, aunque no lo esperabas, ha empezado a llover Y la lluvia resbala, bajando por tu piel Gente que pone mala cara, pero tú te sientes bien Alguien mira desde una ventana, sonríe cuando te ve, saltar, correr, perderte en las calles mojadas Tus pies se descalzan, buscando mil charcos que vacían las gotas Jugando frías sobre tu espalda y bailas Baila, 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 baila con la lluvia Tu corazón quiere estallar, cuando abres las alas y echas a volar Hay tantas cosas que quieres cantar, que quieres gritar Y en las calles mojadas tus pies se descalzan, buscando mil charcos que vacían las gotas Jugando frías sobre tu espalda y bailas Baila, 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 baila con la lluvia Eres música Sonando en un mundo que grita y que llora Lluvia que cae Lluvia que cae Deja que fluya, cambia tu historia Baila, 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 baila con la lluvia Baila, 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 baila Con la lluvia Baila 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 Con la lluvia Na 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 Baila 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 Con la lluvia